bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde vamos a explicar cómo resolver un circuito mixto para entender el circuito mixto lo primero que hay que ver el vídeo anterior de circuitos en serie y circuitos en paralelo y una vez que entendamos dichos circuitos bien pasar a resolver estos circuitos mixtos puesto que todo lo necesario para realizar estos circuitos mixtos se encuentra en los anteriores vídeos con la diferencia de que esta es la combinación de ambas lo primero que vamos a hacer es entender el circuito mixto en mesa vamos a ver un poco cómo es una disposición de un posible circuito mixto sabiendo que es la combinación de serie y de paralelo y luego pasaremos a resolver un circuito mixto en fórmulas y matemáticamente vamos a la mesa bien vamos a entender lo primero lo que es un circuito mixto lo primero tenemos aquí un circuito en serie y un circuito en paralelo que utilizamos en un vídeo anterior la combinación de ambos en algo que no es directamente ni serie ni paralelo es donde me crea un circuito mixto vamos a hacer una configuración y a partir de ahí hablamos qué configuración tenemos vamos a entender este circuito para ver que no es un serie ni un paralelo puro entonces tengo dos bombillas en serie en esta rama superior sería la que podríamos llamar r1 y r2 esta sería r3 en un circuito que luego lo vamos a ejemplificar y luego tendríamos esta r4 r1 y r2 están en serie en este ramal de arriba de este circuito paralelo este sería un paralelo y estos estas dos estarían en serie y luego esta estaría en serie con todo el ramal superior si probamos pues vamos a enchufar la pila vemos que únicamente nos luce esta esta bombilla esta luce muy poquito y estas dos en principio no llegan a lucir vale porque porque hay que entender lo que pasa en un circuito mixto quiere decir las intensidades en las en las distintos ramales es distinta y los voltajes exactamente igual hay que analizar hay que resolver el circuito y para ello vamos a seguir con él sí con este ejemplo pero lo vamos a hacer con resistencias y matemáticamente vamos a resolver un circuito mixto con las fórmulas matemáticas y aplicando los conocimientos que tenemos de serie y paralelo para ello lo primero que vamos a hacer es un circuito mixto donde vamos a tener este ejemplo hay dos resistencias r1 y r2 en serie con una r3 que está en paralelo y todo el bloque de las tres resistencias r1 r2 r3 está en serie con la resistencia 4 si les ponemos valores podemos decir que la fuente de alimentación tiene 12 voltios la r1 son 100 ohmios la r2 470 ohmios r3 1000 ohmios y r4 200 ohmios y este es el sentido de las intensidades de cada una de ellas ahora en rojo vamos a dibujar las tensiones de cada una de las resistencias con qué fin con el fin de obtener todas las magnitudes eléctricas en todos los elementos del circuito quiere decir resolver el circuito para ello dibujamos la tabla completa y en dicha tabla vamos a poner todas las resistencias que tenemos y las magnitudes eléctricas añadimos los valores que sabemos de hacer todas las resistencias y las unidades de cada una de ellas hablamos de voltios amperios y ohmios ahora lo que necesitamos es hallar la resistencia equivalente de un circuito mixto y hallar la intensidad del circuito mediante la aplicación de la ley de ohm bien pues para empezar a hallar las resistencias equivalentes lo primero que vamos a hacer es ir simplificando el circuito la primera simplificación que vamos a hacer es las resistencias en serie siempre que las tengamos es lo más fácil de agrupar entonces en nuestro caso r1 y r2 las vamos a agrupar en una resistencia equivalente de un circuito en serie dicha resistencia equivalente la vamos a llamar resistencia equivalente 1 y ya tenemos el primer circuito equivalente vamos con el segundo circuito equivalente que va a ser la simplificación de las dos resistencias en paralelo en una única resistencia que la vamos a llamar resistencia equivalente 2 y dicha resistencia equivalente 2 estará en serie con la resistencia 4 que ya estaba en el circuito y el último circuito que tenemos que hacer es la resistencia equivalente 3 que es la combinación de las dos resistencias en serie tanto resistencia equivalente 2 como r4 y entonces hablamos ahora del proceso de resolución vamos a ir paso a paso hallando las diferentes resistencias equivalentes de cada uno de los circuitos y una vez que tengamos la resistencia equivalente total hallaremos la intensidad total y posteriormente desharemos los pasos para ir hallando las diferentes variables voltaje e intensidad en cada uno de los elementos del circuito comenzamos hallando la resistencia equivalente 1 del circuito en serie r1 y r2 como están en serie directamente es la suma con lo cual obtenemos que la suma nos queda 570 ohmios como resistencia equivalente 1 en la segunda simplificación de circuito lo que tenemos es que la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 3 están en paralelo con lo cual tengo que hacer la resistencia equivalente de dichas dos resistencias en paralelo esto es en fórmulas la suma de los inversos según se indica si las operamos vamos a operarlo con calculadora con lo cual esos son los valores y con eso obtenemos que la resistencia equivalente 2 queda 363.05 ohmios vamos a la última parte de las simplificaciones de circuito y vamos a hacer la resistencia equivalente 2 en serie con la resistencia 4 que directamente es la suma como habíamos visto en casos anteriores y me queda un total de 563.05 ohmios como resistencia total ahora agrupamos un poco los pasos por tener el ejercicio ordenado y vamos a ir poniendo los valores que sabemos ponemos la resistencia total y una vez conocida la resistencia total directamente por ohm intensidad igual a voltaje partido de resistencia y como tengo conocido que el voltaje total son 12 y la resistencia son 563.05 hago la división y me queda 0,2131 2 amperios que por simplificar un poco los valores son 21,31 miliamperios y con ello tengo la intensidad total si pasamos al razonamiento la intensidad total en un circuito en serie en la segunda simplificación de circuito la intensidad total va a ser la misma intensidad que va a pasar por la resistencia equivalente 2 y por la resistencia 4 con lo cual directamente en la tabla podemos ponerlo si aplicamos ohm en esa resistencia 4 teniendo intensidad y resistencia la multiplicación de las dos me va a dar el voltaje y lo indico en esa simplificación 2 que tenía si tengo ese voltaje sabemos que en los circuitos en serie la suma de los voltajes de cada una de las resistencias es igual al voltaje total y esto es directamente como conocemos que el voltaje total es 12 y conocemos v4 pues ahora vamos a hallar v3 que se corresponde con el voltaje de la resistencia 3 en ese circuito mixto si hago la diferencia me quedan 7,73 voltios que tengo en la resistencia 3 en cuanto a la intensidad aplico la ley de ohm conociendo resistencia y conociendo voltaje con lo cual me quedan 7,73 miliamperios una vez conocida la intensidad 3 que es la que acabo de hallar lo que hago es en la primera simplificación del circuito directamente hallar en el circuito en paralelo de las dos ramas quiere decir la intensidad total es igual a la intensidad de 1 más la intensidad de 3 y dado que conozco la intensidad de la rama de la resistencia 3 y la intensidad total resto ambas y me queda y uno conocidas que dado que están en serie las dos resistencias r1 y r2 me van a quedar que es la misma intensidad en ambas para concluir de resolver el circuito lo que hago es conociendo en la rama de las resistencias r1 y r2 la intensidad y las resistencias de cada una de ellas voy a hallar los voltajes de cada una de ellas que es directamente aplicar ohm y me queda 1,35 y 6,37 respectivamente con esto el circuito queda resuelto y ahora voy a hacer una comprobación para ver si los resultados están correctos y en mi caso lo que voy a hacer es que la suma de ambas resistencias es igual a v3 dado que las he calculado por ohm en cada una de las resistencias hago la suma y me queda que es 7,7965 vamos a decir cojo todos los decimales por no perder mucha precisión y esto debería ser igual a lo obtenido de 7,7377 de v3 tengo un error de 0,05 voltios que es un 0,7 por ciento del total quiere decir dependiendo del número de decimales que tomemos tendremos más o menos precisión en el resultado y en el caso de las multiplicaciones puesto que ohm son siempre multiplicaciones y divisiones me puede alterar si no he cogido suficientes decimales consideramos que este ejemplo está correcto y ahora en mi caso voy a simplificar y limpiar un poco la infografía para dejarla más bonita y que os sirva para repasar y voy a incluir los colores en las magnitudes quiere decir todos los voltios lo pondré en rojo todas las intensidades lo pondré en verde y las resistencias los dejaré en negro y espero que esta infografía os sirva para repasar y para entender los pasos de simplificación que hemos hecho para llegar a la resistencia equivalente y el camino de vuelta donde hemos utilizado lo conocido de serie y paralelo para resolver el circuito ahora este circuito vamos a pasar a comprobarlo en el crocodile ahora vamos a comprobar los valores que nos han salido de intensidades ponemos el voltaje total que son 12 voltios y luego marcamos las resistencias r1 r2 r3 y r4 según las tenemos en nuestro esquema vamos a ir comprobando las intensidades y vemos que la intensidad en la línea principal son 21 con 31 miliamperios que quiere decir exactamente igual que lo que habíamos calculado con nuestra resistencia equivalente si vamos a la resistencia 4 tenemos 21 3 que lógicamente en la misma rama tiene la misma intensidad si voy a la resistencia 3 me salen 7 con 74 yo tenía 7 con 73 bueno pues hay una variación de 0 0 1 miliamperio y en la rama de arriba que tendremos la misma intensidad las dos una es 13 con 13 con 6 y la otra esa tiene que ser exactamente igual 13 con 6 con lo cual las intensidades están todas perfectas bien lo que voy a hacer ahora es medir los voltajes de cada una de las resistencias para comprobarlo para ello saco dentro del simulador un voltímetro y como bien sabemos el voltímetro hay que ponerlo en paralelo a lo que queremos medir en este caso este podría ser el voltímetro para comprobar el voltaje de la línea 3 y podemos sacar otro voltímetro para sacar el voltaje de la línea 2 en este caso como os he dicho esto lo vamos a poner en paralelo abro el circuito para no tener problemas empiezo a unir y comprobamos que nos sale 7 con 74 bueno en nuestro caso lo hemos puesto al revés 7 con 74 sería el voltaje de la resistencia 3 que tenemos 7 con 73 7 con lo cual podemos entender que también está correcto 4 con 26 en la resistencia 4 que eso también está correcto y vamos a comprobar por último esas dos resistencias lo mismo con otros voltímetros vuelvo a sacar voltímetros todo el circuito de la misma forma que el anterior y obtengo los mismos valores quiere decir el 1 35 7 que nos salía a nosotros ahora es 1 36 que también se entiende que está correcto y el 6 37 9 nos sale 6 38 que también está correcto con lo cual podemos decir que hemos resuelto el circuito y lo hemos comprobado tanto con nuestra comprobación matemática como con la comprobación del simulador si acabamos de entender esa forma que tenemos de pensar quiere decir voy a discretizar lo que tengo de serie lo que tengo de paralelo y cogiendo primero los circuitos en serie que puede agrupar para luego resolver los paralelos y así hacer iterativamente todas las posibilidades que tengan cada uno de los circuitos podré resolver todos los tipos de circuito espero que os haya servido para por lo menos entender esa forma de pensamiento y nos vemos en el siguiente vídeo con otras cuestiones eléctricas o mecánicas un saludo